Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini groserías Pura poesía Conjeturas positivas Para enriquecer Nuestra autoestima Cero egoletría Niquidoletría Porque son extremos Que nos debilitan Debeba el poder ¿Cómo están? Mi nombre es Nelson Elfredo, abuelo rival Tengo 57 años Y... Prácticamente mi vida la pasa desde aquí Porque... Nací aquí mismo en la casa Y fui al servicio militar Me comprometí como... Tres veces Salí a la casa Y volví a venir a través Y en la actualidad Bueno, estoy... Puse la primera vez Puse la bodega Es como no puedo ver la fecha Pero yo sé que hace como 26 años atrás La quité por los años de situación económica Que se desapareció el efectivo Había que tener puntos para poder seguir trabajando No había venta Pues No sé Se deudaba Entonces tuvieron no vendía Y no había como cancelar Entonces eso es lo malo No lo dije Nos vemos a ver otra vez Gracias a mi hijo mayor Que me consiguió por ahí una platica Una cuestión Y le dije Yo le quiero seguir trabajando en la bodega Con mi cuenta Gane poco O gane mucho Pero no le estoy trabajando a otro Porque ahorita vendría a trabajarle a otro Por un salario mínimo Ahorita no... No es rentable No sé No es la situación que tenemos Que la moneda nuestra no vale nada Ustedes no sé yo ¿Qué te puede decir? Sobre mí dejo cuatro hijos Ya tan grande ya El mío no tiene ya 23 años Tres varones y una hembra Y con el favor de Dios Somos ocho hermanos Estamos siete vivos Y mi papá se murió Hace ya como ocho años Y mi mamá está viva Gracias a Dios también Y... La familia es todo más grande Lo más hermoso de la vida Porque sin la familia Uno no es nada Prácticamente Claro Siempre cuando La familia es unida Pues Somos familia porque Están en juntas Uy La cuestión de matrimonio Pero es como Son como enemigos Toda el día es peleando Y eso yo Yo considero que esto no es No es tener familia Lo más hermoso es la unión La unión familiar Ni lo sigo ni se diga Porque nada Y esta situación La monparejacha Claro Tienen que ser nosotros mismos No La solución es Falta de dinero Sí Es lógica Se falta dinero La solución es Poner a funcionar El aparato productivo Esa puede vender La producción petrolera Activar la agricultura Como tiene que ser El parque industrial Y trata de rescatar El poder adquisitivo El valor de la moneda Porque Nosotros somos bolivarianos No dolarianos Porque este jueguito Está como muy fuerte ya Bodeguita Como existe antes Que la gente La montaba Como dice A fuerza De durar Años trabajando En una empresa O cualquier parte Le daban sus recursos Como el pastor A mí aquí Y yo Tengo que trabajar En una empresa coposa Y monté Con la idea De vender Verduras Un producto Que no pudiera Mucho tiempo Armacenado Porque empieza A dañarse Pues Cada vez que merma Esa es pérdida Entonces tuve que Me tele vive Hoy en día Una proliferación De los bodegones Y desapareció En las bodeguitas Pero producto De gente Por lo que era Enroscada En el gobierno Que la comida Que llegaba Para las bodegones Para los bodegones ¿Cuántas caras Enchufadas En el gobierno En el montón de bodegones A copia de esas? No había comida En los abastos Porque estaba regulado Y bueno Era más fácil No producir Que producir Los que entraba Desde afuera Para alimentar El pueblo A través de las bodegones Y los clavos Muchos que montaron Sus bodegones A raíz de eso ¿Qué es lo que está pasando Hoy en día? De afuera Nos está trayendo comida Como antes Y ya esos que llegaban A los bodegones Montar los bodegones Con esa comida Se les acabó El jueguín Y muchos han tenido Que ir cerrando Así como lo montaron Con la comida Que no era de ellos Lo he ido cerrando Porque ya no Hay varios marcas A esto Casualmente Eso está muy sin frecución Hoy en día ¿Qué pasó? Ay Bueno Si les duele Ay Si no Ay 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 Y bueno Y cualquier muchacho Que no puede seguir estudiando Bueno Consigue trabajar En cualquier sitio Como se dice En vez de Estar por allá Como dice Lejos a la familia Aguantando No aguantando hambre Pero Es como Como está Los papás de uno Los hermanos de uno Que Bueno Como te digo Lo más bonito De la vida Es la unión familia Está bien Con los hermanos Con los que Con los que Les quieren Como está aquí En este planeta En este mundo Desprestado Pero Dios Le va a dar Cien años de vida Y cien años de vida Ahí se ha Arrastrando O vaya Pero si se puso A inventar Y gastó Los años Antes de tiempo Bueno Y claro En el campo Sobre todo En el campo Mire Yo siempre estoy de acuerdo Que La agricultura Salud Educación Seguridad Para que un país Avance Esto es la agricultura La agricultura Que no tengamos necesidad De estar trayendo Mercancía Afuera Nada Vamos a comer aquí Que el agua No se llena Con la producción Nacional No importa Pero estamos Comiendo nacional Estamos produciendo Aquí Estamos generando Empleo Aquí Es como un grano De arroz Eso lo voy A producir Aquí en Venezuela Aquí mismo En la vida Para allá No sé Como hacían Los Tecnógratas Que estaban Antes de Pedreza Que no comieron Nacional Por importado Claro No es que La plata No la ley Estaban acostumbrados Como usaban Los primeros Los periódicos Se los mandaron Para allá Para mirar flores Los ministerios Con eso Se sacaban Se sacaban La inversión Lo demás Que salen Para la carrera Ya parte La ganancia Como Chávez Se dijo No Hay que creer Pero yo que lo compre Ahí vino La guerra Cuando dice No Que vino La culpa De papel Que no De este Empezaron Con la baña Que el booster Era hacer a todos Nos vamos a ver Cuando salen Camiones Para allá Para mirar flores Los ministerios Ahí están Los empresarios También Con la llena Los petrodólares O sea Que hay gente Enchupada El gobierno Que con las comidas Del pueblo Llegan a las acaparadas Entonces montaron Un bodegón Y con eso Todavía surten Claro Muchos han cerrado Porque ya no les resulta Ya Porque ya Como se dice Estaba la cuestión De los precios Regulados Ya La hecha haciendo Cola por allá Y yo aprovechaba Y llenaba aquí Pero ya Como se dice Se lo soltó A todo el mundo En el que quiera Montó un negocio Pero no Comía por todas partes Antes no había comido Por un lado Lo atocó Todas las conquistas Alcanzadas por el Movimiento Obrero Durante el gobierno Presidente Chávez E incluso Antes En años de luchas Sindicales Han sido Arrebatadas Han sido Diezmadas Por el gobierno Maduro En la imposición De su paquetazo Derecha Maduro Maduro no tiene Nada que decirle A los trabajadores Ni siquiera Puede dar la cara Por eso es que Manda a su Burócrata De turno Hacer un anuncio Nuevamente Que lo que es Una ofensa A los trabajadores Venezolanos Un aumento Del salario A diez Diez millones Bolívares O diez mil Bolívares Soberanos Lo cual Representa Tres coma Cuatro dólares Al mes Es decir Seguimos estando En uno de los salarios Mínimos Más bajos De todo el mundo El más bajo Del hemisferio Más bajo que Haití Y uno de los más bajos De todo el mundo Lo cual coloca Bueno A los asalariados Por debajo Del umbral De la pobreza De acuerdo A los índices De las naciones Ahora comparemos Eso con el primero De mayo De El dos mil siete Hace catorce años Cuando Nacionalizamos La faja petrolífera De Lorinoco Un acto Extraordinario Poderoso Bueno Todos los que estábamos En la PDVSA Roja Rojita Estuvimos allí Con el comandante Chávez Los que gobernaban aquí No eran los venezolanos Era Sector extranjero ¿Entiendes? Era lo que marcaba la pauta Una serie de condiciones Que te ponían Porque si no Si no ha captado la orden Por ejemplo Los créditos Que le daban al país Por lo menos Que había Hay recursos naturales Y eso está Como dicen Reserva Para ciertas Empresas extranjeras Que son las Desplegadoras del mundo De lo más Le tocaba el petróleo Y eso Porque era Que allá En el norte Lo necesitaban Y les ponían El precio De paso Eso no era Que aquí Le daban El precio Y Me lo pagaban Ese precio Y le daban Que es mío No, no Después se lo ponían allá El presidente Chávez Cuando llegó al poder No le quiso Seguir Como se dice A esa gente Que gobernaba aquí Nosotros somos Los dueños de Venezuela Y más nadie Y eso es todo De ahí para acá Se hizo la guerra Como se dice Esa palabra Es una palabra Irónica Que salió ahí ¿Sabes dónde salió Ese periódico? Esa arma ahí En las últimas horas Ahí los burros Hablando Entonces hay uno de ellos Que se lanzó Un gajo Un viento Pero ¿Qué comiste? Yo comí periódico Le hice Eso es lo que comí ayer Pero sea la parte De los sucesos Porque nada Cuando uno hace una cosa Con amor Reza el bien Si le pone Como dice Dios Mente y corazón Tiene que salir Toda la perfección Si no No funciona Y el amor Es algo del corazón No sé Nosotros Los que Marcando la pauta Son ellas Fuerte Esto viene que Siendo los motivos Que yo no Dos cosas Por las que De la actualidad Estoy solo Primero La situación De la economía Que tengo Y segundo Como está viviendo La mujer vendía Y bueno Voy a decir algo Pero que en realidad No Los mujeres Son los más hermosos De la vida Y no lo puedo hablar De ella Pero las mujeres Quieren tener a uno Y quieren tener a otro Y quieren tener a otro Y eso No, eso no es diablo No, no, no Demasiada libertad No, no Eso no es cierto Me refiero que amé sola Me pasó una vez Como que dice Fue la etapa Más Más difícil Porque era algo De aprendizaje Que esté enamorado Que sea feliz Como se dice Que sea feliz No se queje Porque La monoda Para quejarse Porque ahora Hay que vivirlo Sí Yo nací aquí Me crié aquí Eso era Rancho donde quiera Eso era La mayoría de la gente No La mayoría de los soldados Nos venían cerca Y no Vivía como se dice Los muchachos Vivían como los animales Pasaban dos solas Nada O dos Ni cuentan Nos dábamos De la frontera Que había Todo era Como se dice Por divertirnos Y Como bueno Como todos niños Sanos Pues Niños Cuando están niños Saludables No Uno Uno brinca Salta Grita Corre Que se yo Le pega al otro Y el otro Le pega a uno Me subo al que el árbol Tiro las piedras Algo desde la infancia Si se llena ya En el centro del río Todo estaría para allá abajo La quebrada de Araure Se va para allá Y ahí cae El agua Del invierno Se une ahí Y el de eso Creo que va a dar Ya No sé La empresa No sé O se une con el portugués La gente Tiene la costumbre Que cuando nació Dura Sin pasarse A acumular La basura Entonces Como esa cana Cuando se llena Miren Eso es mío O sea No Son mi nombre Entonces Tiene la basura Con bolsas O la allá abajo Que bueno Que de ahí para Yo tengo mucho tiempo Que no puso la Siempre Toda la vida Que hubieron animales Hubieron chivos Conejos Patos Patos Gansos Perros y gatos Nunca se ha dejado Desaparecieron Los demás Y los perros gatos Siempre Están aquí Y se preparan Pero Hoy en día No sé Preparo mucho Y bueno El estudio Al final El 90% No llega Que ahí A veces Se van De aquí De Venezuela Porque Mejor Porque Tienen Otro País Como Que dice Vas a preparar Tú Un chacho De Gastar Tanto Para que Se vayan Para Otros País Y Allí No Estoy Aquí Vea O sea No sé Venezuela Yo no sé Qué Siempre Y Cuando No No Haga Como Hacía Nuestro Presidente Que Te ponían La Vantana Y Si Nadie Se montaban El avión Y Iban A Que En Cáceres Arrodía Y Allá Los Notomaricanos Como Si Véan Los Jefes Del Mojo Venezuela Es un país De Paseo Rijo ¿Qué Hace Tú Contener Tanta Riqueza Que Te Administre Otro Te Vas A Vida La Limón Que Te Mandan De Ya No No Somos Millonarios Pero Vimos Con Una La Tica Pidiendo Pidiendo A La Calle Para Que Estudiar Si Pongo La Tica Aquí Y Me Dan Plata Aquí Para Que Para Que La Gente Finan Si Afuera Le Mando A Quitar Plata Y Me Presta Eso No Estamos Ayudando Los Venezolanos Estamos Loqueando Venezuela Porque Vamos A Hacer Que Maduro Pase Hambre No Chico Que No Pasaba Abrejero Claro Es Una Lógica Nosotros Los De El Pueblo Solo Estamos Reciendo Los Platines Somadur Pero Treinta y Tantos Millonarios Que Hay Como Dice Utilizan Los Personajes Que Se Montaron En Asamble Matando Gente Que S De Acta Mataboto Que Llega Un Representante De Acción De No No Tienes Alistado No Ya Ganó Con Aquí Si Importa Que Si No Ganó El Que Estaba En Contra O Ya Ganó Solo Que Vale Lo Poco Agotaba Entonces Se Ha Desviado Ahí Ganó Presidente De Copay Que Para No Que No Solo Que Man En Este País Sabe Como Se Dice Fue Un Personaje Que No Se Dejó Sobre Llevar Por Los Empresarios Por Los Que Comandaban Este País Y Bueno Paso Lo Que Paso Se No Fue Se Montó Maduro Resulta Que Acabó El Proyecto De Salida Vamos A Nosotros Vamos Llegar Podemos Se Dice No Lo Montaron Se Fue Envenenado De Mi Barrio Mire Yo La Vence Que Salió De Huelto Pero Yo No Lo Cambio Por Nada Porque El Primero Principal Todo Es Un En Un Sitio Estratégico Que Aquí Casi Nunca Se Lo De Acu Así es La No Hay Muchos Militares Que En la Época De La Independencia Eso No Fueron Que De Alta Jerarquía No Gente De Pueblo No No Fácil No No Fácil Cuando Cuando El Cambio Su Diología a la final fue como ese traicionado a ellos los ricos no les gustan los pobres si un empresario monta una empresa y hay un hay un rico empresario y hay 300 pobres como se siempre se va a poner por esa empresa empresa el campo lo que nosotros no sacudos el reto no quisiera que volviera pero no voy a llorar no le voy a suplicar que malvada fue por lo que querés antes me di cuenta de su mal intención y desamor pero no guardo rico solo el sol y dentro de mi y dentro de mi y dentro de mi ya nada será igual ya nada será igual ya nada será igual dudaste más de lo normal más de lo normal dudaste más de lo normal tiempo para meditar tiempo para recapacitar tiempo para enfocar date un tiempo más date un tiempo más jamón interioriza analiza si tuvimos que aprender en estos días del amor al odio solo un paso das así que avanza y no te quedes atrás solo desde la pantalla viendo la vida pasar solo desde la ventana el sol contemplar quiero ser la brisa que te acariciará los pajaritos mi mensaje te darán ellos te herirán te susurrarán te susurrarán ellos te herirán te susurrarán feel 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 tu gélido silencio lo transformó en poesía Te la dedico en estos días A la distancia te quería A la distancia te quería Pero tú no creías Dudabas tanto de mi vida De lo que decía Nada te convencía